Debajo de una palmera Un día yo te conocí Me diste una sonrisita Y me enamoré de ti Debajo de una palmera Un día yo te conocí Me diste una sonrisita Y me enamoré de ti De amor a primera vista Lo que es sencillo por ti Y tú me correspondiste Y ahora yo soy muy feliz De amor a primera vista Lo que es sencillo por ti Y tú me correspondiste Y ahora yo soy muy feliz Palmerita, Palmerita Tú me trajiste mi amor Palmerita, Palmerita Me llenaste de ilusión Palmerita, Palmerita Tú me trajiste mi amor Palmerita, Palmerita Me llenaste de ilusión Yo nunca pensé que un día Me enamoré de un día Me enamoré de un día Me enamoré de un día Con este amor tan bonito Como el que siento por ti Yo nunca pensé que un día Me enamoré de un día Me enamoré de un día Con este amor tan bonito Como el que siento por ti Como el que siento por ti Palmerita, Palmerita Tú me trajiste mi amor Palmerita, Palmerita Me llenaste de ilusión Palmerita, Palmerita Tú me trajiste mi amor Palmerita, Palmerita Me llenaste de ilusión Yo nunca pensé que un día Me enamoré de un día Me enamoré de un día Me enamoré de un día Con este amor tan bonito Como el que siento por ti Me enamoré de un día Yo nunca pensé que un día Me enamoré de un día Me enamoré de un día Palmerita험 palmerita, tú me trajiste mi amor, palmerita, palmerita, me llenaste de ilusión, palmerita, palmerita, tú me trajiste mi amor, palmerita, palmerita, me llenaste de ilusión. Gracias por ver el video.